¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast que se llama Fondamod. No sé si el nombre les pareció, pero eso es muy lindo. ¿Cómo están? Me alegro que nos volvamos a encontrar en este sábado 17, ya que justamente estoy, bueno, de hecho acabo de estar en la fonda Zona Fans, cerca del metro, y qué bueno poder compartir algunas experiencias que tuve en esa fonda, y también justamente quisiera hablar de otra fonda que se ha venido mucho hablando, que es la fonda del Parque O'Hins. Partamos por lo segundo, la fonda del Parque O'Hins, que es una gran tradición en esta región metropolitana, después de dos años de... sin hacer nada. Y que bueno, finalmente volvió el Parque O'Hins en gloria y majestad. Y también, porque justamente estamos hablando de estas tradiciones festivas que tenemos como chilenos. Justamente la fonda del Parque O'Hins no fue la excepción, porque, bueno, de hecho el día 15 hubo una inauguración tradicional que está la alcaldesa de Santiago, el presidente de la república, y también los otros invitados. Estuvo muy entrete esa fonda, yo lamentablemente voy a ir mañana, pero lamentablemente hay un problema y que tiene que ver justamente con lo que ha pasado en los últimos meses, desde que se anunció su retorno, porque no hay que olvidar que estamos en un problema de billetera casi seca. O sea que estamos en medio ya de una recesión prometida y que no... Claro, todo se está poniendo caro, todo se está poniendo más costoso y la fonda del Parque O'Hins, yo creo que, o sea, por lo que me contaron, ha sido uno de los más costosos que se puede existir en toda la fiesta patria de Chile. Y es justamente por la comida, las preparaciones y todo eso. Porque, claro, por lo que ya se sabe, que, por ejemplo, un articucho que costaba, no sé, pónganle dos a tres lucas, así. Ahora cuestan casi ocho, nueve lucas. O una empanada que cuesta como dos mil pesos, ahora cuestan cinco mil. Entonces, claro, es muy... bajo de ánimo lo que estamos en estas fiestas patrias, porque, lamentablemente, estamos siendo testigos de una gran inflación económica a nivel país. Y no solamente aquí en Santiago, sino que en todo el país. Yo creo que también... Claro, hay chilenos que se trasladaron a otras partes para aprovechar mejor los días de descanso por estas fiestas patrias. Como, por ejemplo, el más cercano es en Argentina, que chuta, sí, que es muy caro. O también en Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, donde hay un chileno, claro, ahí se aprovecha para distraerse del ambiente país en que estamos viviendo. Pero también quisiera hablar de otro tema para no dar la lata y que tiene que ver con los famosos youtubers... Perdón. Con los famosos youtubers chilenos. Porque, claro, ellos, gracias a la integración de YouTube, hay chilenos que han hecho... que se hicieron famosos gracias a esta aplicación. Y yo tengo la lista de los 10 youtubers chilenos más grandes que pude haber conocido. Así que vamos por el número 10 que es walkie talkie. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero para los que no son de Chile, walkie talkie es un... Claro, es un programa de... de videos que justamente se hicieron famosos por los... por los... por las 42 frases. Y que, claro, esas 42 frases son la idea de él. De hecho, fueron... una gran moda hasta hace pocos años. Y uno de los otros más cotizados es Coque Santa María. Desafortunadamente, ¿por qué lo tengo en el puesto número 10? por la simple y sencilla razón de que ya estaban poniendo harto color a su emprendimiento. O sea, claro, hace unos años atrás hubo un... Coca-Cola Works y me di cuenta que walkie talkie escogía a dedo a varios creadores de contenido. A varios youtubers, por así decirlo. Pero, claro, solamente lo usaban para dar sintonía a ese... a esa prevención. Lo cual dejó mucho que desear en ese momento. Y, claro, se hicieron dos emisiones de ese galardón y no hubo nada más. La última creo que fue en 2016. Pero, claro, es súper chacha lo que hizo walkie talkie. En el noveno lugar se encuentra el Reviewer Random. Ese es un canal que les recomiendo es un claro, es un canal que justamente comenta cine, serie, películas y también tiene algo de crítica social, por así decirlo. Esto está hecho desde hace casi 10 años por Valentín Fuentealba y el único pero que tengo con ese canal es que a diferencia de este canal que ustedes están viendo suben aproximadamente como uno o dos meses un nuevo video y, claro, lamentablemente este creador de contenido Valentín Fuentealba está viviendo mucho de la aplicación de YouTube lo cual se puede decir fácilmente hace como cinco años atrás pero ahora es más difícil y es más complicado debido a la a la censura que puede tener YouTube al organo que puede tener la plataforma y, claro, eso no no da como cierto beneficio para los creadores. El octavo lugar se encuentra uno de mis canales que lamentablemente ya no existe que se llama La Vida del Desvelado para los que no saben Desvelado es una persona que justamente graba hace en sus primeros videos hace algún que otro experimento ocurrido de él como por ejemplo el el pagar una hamburguesa con moñada de un peso lo cual lo veo algo ridículo y claro ha hecho bastantes vlogs como por ejemplo la de la de su familia la que está haciendo el fin de semana perdón pero lamentablemente desde hace varios años hace como cinco años ha estado subiendo videos de experimentos sociales una cosa que lamentablemente ya se ha explotado en todo el mundo y bueno lamentablemente dejó de subir videos y ahí quedó el canal una pena luego está en el séptimo lugar el canal de mister ates yo lo conocí es una buena persona grande el tipo y claro él estaba haciendo videos con humor por ejemplo durante un tiempo ha estado junto con el lagarto murdoch que todos sabemos quién es así que no voy a entrar en detalle pero al igual que el desvelado también ha dejado de subir nuevo material y ha quedado con un poco en el olvido eso sería como mi pequeña referencia entornal en el sexto en el sexto lugar está yo creo que voy a hablar de una pura perpicacia pero uno de los canales que menos me gustan es la de Dime Nacho lamentablemente deja mucho que ver hasta el día de hoy si bien es uno de los canales más seguidos y más vistos por por gente a mí me parece bastante patético usar por ejemplo en un subvideo palabras tan tan groseras como SS o CTM cada rato claro hay algunos youtubers que también hacen eso pero ya usarlos de manera frecuente ya es bastante molesto por así decirlo y bueno justamente en unos últimos videos hablo sobre Salvador Allende justamente la semana en que se cumplieron 49 años del golpe así que por un lado claro es bastante realista realista hablar de quien fue Allende para las nuevas generaciones pero por otro lado hablar sobre un tema que lamentablemente genera todavía más división en el país yo creo que no estaría como adecuado así que bueno está en mi sexto en mi sexta posición yo solamente vi muy pocos de sus videos y tengo que decir la verdad no me gustó para nada en el quinto lugar se encuentra también uno de los youtubers más explotados del del planeta tierra que es el hola soy germán de germán gambernia bueno como muchos de ustedes saben germán ha hecho varios videos ha hecho críticas reflexiones de una manera bastante cómica y como les dije ha alcanzado más de varios millones de seguidores en todo el mundo y por lo que tengo entendido no sé si está radicado o en méxico o en eeuu bueno y de hecho una de las situaciones un poco más complicadas del canal de germán es justamente sobre los bots que él lo aclaró y claro a mí me gusta el germán de de los primeros videos no de los videos actuales que lamentablemente solamente se dedica a poder hacer gameplay pero creo que está como en la mitad de mi lista también está en el cuarto lugar eh el canal de Aldo Aldo Martínez creo que se llama es el que está en el cuarto lugar y yo lo vi cuando él estaba haciendo un tour o también estaba haciendo que también lo voy a hacer pero para más adelante en mi canal eh y probando la comida de IKEA aquí en Chile cuando se lanzó su tienda en el país es súper entretenido es súper buena gente y no sé si hay algo de crítica un poco de parte negativa hacia él creo que no porque lo único que vi fue el de IKEA pero eso yo no te puedo decir nada también en el tercer lugar está el canal del profesor Clocker recetas del sur bueno para los que somos carnívoros yo creo que este canal es uno de los más gemis que se ha presentado porque justamente esa misma persona que tiene una historia bastante linda hace como los cortes de distintos tipos para poder comerlo acompañado junto y bueno y de hecho ya está llegando a la mitad a la a la meta de los del millón de suscriptores y bueno como punto final yo me suscribí a su canal así que cuando sea el momento de de que llegue al millón ojalá pudiera ir a su a su gran parrillada de chile que es la que él dice de hecho uno de los últimos videos que me cagué de la risa literal es la cuando estuvo con Pino Prestanizzi en Barcelona y no sé creo que está todavía en España o acá al ver a chile no sabía qué decirte pero claro es un buen canal también voy a en el segundo lugar y antes de dar el segundo lugar voy a apreciar mucho lo que es la cultura asiática sobre todo la japonesa en chile y el canal que ha estado en el segundo lugar es la de japonistas chile que es un grupo de intelectuales y de investigadores de la cultura asiática fundado por paulo delgado que ustedes ya lo han visto en mi entrevista anterior y que claro justamente habla mucho de la cultura japonesa desde chile y hace programas un poco miscelenos como barrios japonistas japonistas radio o también transmiten algunos eventos donde son invitados es un canal muy recomendable y ojalá si me estés viendo paulo no nada te quiero te quiero caleta y vamos al primer lugar que es el viejas así es me estoy refiriendo a Dilantero sin imaginación que tiene más de 3 millones de seguidores y claro es un otro canal de comedia pero esta vez hablando un poco de comentan haciendo críticas haciendo memes y a la vez compartiendo con amigos eso es una gran ventaja para el dios delantero oye una cosa imítame y como bonus track quisiera que sigan el canal de suquistruquis eso es un bonus track es muy también gentil muy capaz y claro a pesar que tiene más de 100.000 seguidores todavía a uno le encanta de hecho en el iceberg que sobre el anime está basado justamente en uno de los icebergs de suquistruquis y de hecho tenían hasta hace pocos meses es un podcast que tienen que ver justamente con la vida de él y de otro amigo así que eso esos son los 10 youtubers más vistos según mi punto de vista y ojalá que comenten debajo del video qué les pareció y bueno con esto me despido un poco ya se está haciendo de noche y no quiero gritar tan fuerte así que nos vemos mañana en otro fondamod que es el podcast especial en este canal fel focos gracias chao